hola gente acá con un novio para el canal espero que les guste y si les guste le puede dar like por favor ayuden a carecer y suscribanse brother suscríbanse de cabeza de melón suscríbanse brother se lo pido por favor bueno acá vamos a seguir más active si vienen varios vienen como cuatro pero no importa porque yo soy rambo el rambo no le teme a nada bueno si a las intenciones pero más nada no un arma por favor una pena de 40 ah 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 Buenas cracks La verdad tengo un poco de lag Pero Ha sido muy difícil jugar Bueno Vemos como me va Ah brother que pasa con el internet Baja porfa baja No me maten Me maten bro no me maten Bueno ya he bajado un poco más Y que no nos maten Rápido Que pedo brother Con ese internet de mierda No sirve para nada Para nada Bueno ya lo tenemos Eso hay que es lo importante Y ya está bajando un poco Ya tengo esta arma No la se usa muy bien Pero bueno Vamos con todo Una escopeta Buena Internet Que te pasa Vamos a talaga la smg Y vamos a soltar Solo me falta un poco Más Lleva la escopeta Y Completamos La misión Bueno ya hay pin bajo Que es lo importante Ahora lo más importante Es ganar la partida Hay que ganarla Hay que ganarla Hay que ganarla Porque si no Me mato Me mato A mentira que está uno Buena Si se lo lleva Al pensar Que me ibas a matar Pues Le estás equivocado No Que dice Va a ser un bailecito Aquí Vamos brother Quedan 18 Y me estoy sacando Una partida Ni tan mala Ni tan buena Porque En 17 Ya es para que tuvieran Unas 3 kills O más Lo tenemos No es tan bueno Ni tan mal Ni tan bueno Como dije ahorita Bueno Vamos A ir acá A pick A ver que nos conseguimos allá Vamos Ahí está Se están dando Buena Tengo mucho El pin El pin El pin está Más malo Que No sé Como explicarlo Bueno Está demasiado malo Ese internet Y justamente Cuando estaba grabando Que se estaba poniendo Así Porque hace rato No estaba así Pero bueno Ya damos 3 kills Ya Es una importante Esa Si damos Para la cuarta Kill No sé si la conseguimos Acá en pick O si nos matan O no sé Pero bueno Vamos Vamos brother No Para la cuarta Kill Vamos que Si podemos Donde andas Cuarta Kill Que te has hecho Necesito a la escopeta Hombre Acá está la cuarta Kill O yo sé La cuarta Kill Para él Buena brother Buena Bueno Ya tenemos La cuarta Kill Vamos para la Quinta Kill Brother Y tenemos Una acá Uy Estamos rodeados Tenemos Tosa Y vamos a hacer Que se maten Y el pin Mira como Un momento Hombre Si no Si no Proca Jugar Ok Ya está El otro En vez de ir parlando Uno que está Acá A la derecha Mira Mira donde Estaba Esa rata Oh no Hombre Si no No provoca Ahogar Bueno chicos Eso fue todo Si les ha gustado Este video Compártanlo Con sus amigos Denle like Y suscríbanse Estaré estudiando Videos todos los días Bueno y Ayúdame a crecer Brother Ayúdame a crecer